El actor de Velvet, Miguel Ángel Silvestre, está de moda al otro lado del charco y es que allí sigue consiguiendo reconocimientos desde su participación en la serie Sense8. El actor de 34 años, que se encuentra viviendo en Estados Unidos, está rodando la serie de Netflix en la que interpreta a Lito, un actor latino que intenta mantener en secreto su homosexualidad para no perjudicar a su carrera profesional. Tal es su éxito al otro lado del Atlántico, que está consolidando su carrera en Estados Unidos como actor y allí acaba de recibir un reconocimiento por su carrera de la mano de la revista GQ en su edición en México. La revista ha premiado al intérprete como mejor actor internacional del año y han definido al actor como un caballero con toda la presencia para dominar la pantalla. Silvestre también ha tenido proyectos nacionales como en la serie Velvet interpretando a Alberto, serie que ha conseguido grandes audiencias reuniendo cada miércoles a millones de espectadores frente a la televisión. El actor está viviendo su mejor momento profesionalmente y es que está cumpliendo su sueño americano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!